Reto de caras. Cara de que te alegras de ver a alguien. Cara de que no te alegras tanto de ver a ese alguien. Cara de que alguien del que no te acuerdas en absoluto te habla como si te conociera de toda la vida. Cara de probar la comida de tu suegra que te resulta asquerosa pero tienes que disimular todo el rato como si fuese una delicia. Cara de tener que poner una excusa y que no se te ocurra ninguna. Cara de estreñimiento duro. Más duro. Cara de recibir un beso de Poseidón, es decir que el mojón salpica y te da justo en el ojete. Cara de escuchar un sonido raro. Cara de ver un fantasma. Cara de que el fantasma es tu abuela, a la que quieres mucho pero es un fantasma.